Pues, muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí y, bueno, pues, en esta charla les voy a estar hablando sobre estos tips que les pueden ayudar a mejorar, pues, el reclutamiento de usuarios para sus investigaciones de experiencia de usuario, ¿no? Entonces, la verdad, para mí es un tema que me encanta, me fascina y es algo que yo, a mí me hubiera gustado saber desde el inicio, desde mis inicios. Y, bueno, creo que estos tips para quienes están iniciando en este mundo del UX o están teniendo como sus primeros acercamientos, ¿no? Y sus primeros proyectos, bueno, pues, estos tips les van a ayudar y les van a facilitar muchísimo, pues, todos estos procesos operativos de investigación que puede sonar como estos términos técnicos, pero en realidad son estos pasos que les van a ir ayudando a ir generando, pues, cada vez una investigación muchísimo más rápida e ir cumpliendo como con sus tiempos, ¿no? Entonces, bueno, pues, sin más, quiero preguntarles cómo es su experiencia con el reclutamiento para las investigaciones UX. Aquí pueden entrar a menti.com o escanear el código QR e ingresan este código, que es el 20573039, para que me contesten, ¿no?, cómo ha sido su experiencia. Quizá ustedes, pues, hayan escuchado esta parte de reclutamiento para investigaciones, quizá, pues, ya lo conozcan, pero no lo hayan probado todavía o a lo mejor ya lo hayan implementado en algunos de sus proyectos con algunos tropiezos o quizá, pues, ya tengan como una mayor experiencia, ¿no? Entonces, aquí me gustaría, igual que fueran entrando a esta encuesta, igual debajo de esta presentación, abajito hay un botón en donde pueden darle clic e ir directamente a la encuesta, ¿no? Entonces, ahí quiero conocer un poquito cómo ha sido su experiencia. Voy a ir a pasar a la pestaña para saber si es lo que me imaginaba, que para muchas de ustedes es la primera vez que lo escuchan o quizá, pues, ya tienen conocimiento, pero no lo han aplicado, ¿no? Entonces, la verdad es que, como les decía, ¿no? A mí esto es algo que me hubiera gustado como conocer, saber desde mis inicios para facilitar y, pues, hacer más ágiles, ¿no? Estos procesos y no perder tanto tiempo, ¿no? Entonces, la verdad es que, bueno, pues, estos tips les van a servir muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y, bueno, sin más, vamos a empezar, ¿no? Entonces, a lo largo de estos 8 tips o estos grandes grupos, vamos a ir conociendo cómo pueden ir haciendo como todo este proceso y esta planeación para sus procesos de investigación, ¿no? Entonces, es muy importante en un proceso de investigación de usuarios, pues, acercarse a estos usuarios, ¿no? Entonces, como primer elemento tendremos que definir esta metodología, ¿no? ¿Qué es lo que, de acuerdo al tipo de investigación y también al tiempo que tenemos para ejecutarlo, pues, qué metodología es más adecuada para esta investigación, ¿no? Quizá pueda ser una entrevista, quizá pueda ser, a lo mejor, pues, alguna encuesta o algo que necesitemos obtener esa retroalimentación de los usuarios, ¿no? Estos participantes. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es definir si y cuál es la metodología. Después, si estas van a ser sesiones moderadas o no moderadas, porque también de eso depende mucho el tiempo. Si son moderadas, pues, debemos de tener, pues, ese tiempo, un tiempo limitado con estos usuarios, este acercamiento. Y si es no moderada, pues, a lo mejor pueden ser muchísimo más ágiles, pues, estas investigaciones, ¿no? Entonces, como tercer punto, pues, es seleccionar el lugar. Ahora que, bueno, que estamos de manera remota, pues, utilizar como estas herramientas adecuadas, ¿no? Pero en caso de ser presencial, ¿dónde va a ser, no? Debemos buscar un espacio que sea, pues, tranquilo, silencioso, donde tengamos como las menores distracciones para, pues, nuestros invitados, nuestros participantes. Entonces, debemos de definir, ¿no? Entonces, si es presencial o si es remota. Si es remota, pues, elegir como herramientas adecuadas, ¿no? Podemos utilizar algunas aplicaciones como Zoom, algunas aplicaciones como Meet, etcétera, ¿no? Entonces, hay que ir como viendo con qué contamos hasta el momento, ¿no? Y algo muy importante también es definir si tendremos incentivos o no. Quizá cuando estamos iniciando va a ser un poco complicada esta parte de tener como un incentivo, tener un presupuesto. Pero a veces puede ser, no tiene que ser algo costoso, ¿no? A lo mejor algún pequeño, pues, un pequeño presente que puede ser un dulce, un chocolate o algo. Con eso, pues, a veces los participantes se sienten más que agradecidos, ¿no? Pero, bueno, si dentro de nuestro presupuesto, pues, sí podemos darle un incentivo económico, pues, esto también, ¿no? Tenemos que ir buscando cómo va a ser ese incentivo. Si va a ser una tarjeta de regalo, una gift card o va a ser dinero en efectivo o va a ser por quizá alguna transferencia en algún modo enedero, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas partes tienen que ver con esta definición de la metodología, ¿no? Después, como siguiente punto, una vez que ya definimos qué, cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a llevar a cabo, qué herramientas vamos a estar utilizando y qué metodologías, tenemos que pensar en los participantes. ¿A quién nos vamos a acercar, no? Entonces, para esto es muy importante tener ya como un perfil o conocer muy bien a estos participantes objetivo, ¿no? Saber qué características deben de cumplir y porque es muy importante que estos participantes, pues, cumplan, ¿no? Con estas características que buscamos, ¿no? Que sean representativos del segmento o el perfil al que vamos a acercarnos, ¿no? Porque de nada sirve que nos acerquemos y agotemos tiempo acercándonos a personas si no están cumpliendo con nuestros objetivos, ¿no? Y quizá esto puede ser algo tan ambiguo, pero podemos hablarlo quizá que tengan cierto interés. A lo mejor nuestra investigación va enfocada a un sistema operativo en específico, a un dispositivo en específico. Entonces, desde ahí, pues, debemos ir vaciando como todas estas características, ¿no? La edad, el género, incluso, ¿no? Hasta en qué trabajan, ¿no? Entonces, definir a los participantes es como el paso también como fundamental para poder acercarnos y llegar a ellos. Entonces, como cuarto, como tercer punto, tenemos estos medios de selección. Aquí a veces ya se nos empieza a complicar un poquito esto, este tema de, bueno, ya tengo mi perfil, ya sé a quién voy a buscar, pero ahora cómo los encuentro, ¿no? A veces aquí es donde perdemos un poco de tiempo en buscar en dónde los vamos a estar encontrando, ¿no? Entonces, quizá puede ser, si trabajamos dentro de una empresa y ya tienen usuarios, puede ser que tengamos ya una base de datos y que nos acerquemos ya a los usuarios del producto, ¿no? Del servicio. Quizá, si todavía no tenemos eso, podamos recurrir a esto que es el friends and family, que al final son como las personas cercanas a nosotras, ¿no? Aquí, siempre y cuando, pues, cumplan con ese perfil. Puede ser que en casa, pues, tengamos a nuestra mamá, a nuestros hermanos, pero a veces no cumplen con ese perfil. Digo, sí nos van a ayudar y nos van a dar cierta retroalimentación en algunos casos, pero lo ideal es que sí cumplan con ese perfil, ¿no? Entonces, recurrir a eso que tenemos a la mano, que son esas personas cercanas, ¿no? Y, bueno, también otra opción que podemos utilizar, pues, son las redes sociales. Quizá buscar en algunos grupos de Facebook, publicarnos en nuestras propias redes y de esta manera llegar, ¿no? Al final es una manera de compartir o solicitar ayuda para que nuestros amigos o conocidos nos ayuden a llegar a esos perfiles, compartiendo, bueno, pues, las características de las personas a quienes necesitamos llegar. Entonces, podemos buscar, como les decía, quizá en grupos de Facebook, en Twitter, etcétera. Y de esta manera, pues, también, ¿no? No estamos utilizando recursos económicos y haciendo lo que tenemos, lo que podemos con lo que tenemos a la mano. Y, bueno, otro que sí ya es un poco más costoso, este sí necesitamos tener un presupuesto muy bien estimado, es utilizar como el panel de testing, ¿no? Muchas veces las herramientas o las aplicaciones que utilizamos para, pues, hacer realizar las investigaciones, ya sea alguna prueba de usabilidad, alguna encuesta, etcétera, pues, bueno, ya tienen como sus propios paneles de usuarios que podemos nosotros contactar, ¿no? Quizá aquí comprando algunos créditos, pagando por, de manera individual por estas personas. Entonces, de esta manera es como muchísimo más rápido y más fácil poder acceder a estos usuarios, ¿no? Pero, bueno, pues, esto requiere un costo adicional, ¿no? Entonces, también se puede recurrir como algunas agencias en donde, cuando tenemos un perfil muy, muy específico, muy especializado, ¿no? Sobre todo personas que quizá estén como en ciertos rangos, ¿no? Tengan como ciertas características o ciertos rangos laborales. Entonces, es un poquito más difícil acceder, ¿no? Y también como por cuestión de tiempo. Entonces, ya estos paneles de testing se hacen cargo de prácticamente todo. Simplemente ya nada más nosotros vamos seleccionando las características. Y, bueno, pues, ellos en sus bases de datos buscan las personas que cumplen con estas características. Y ya nosotros simplemente, pues, los contactamos para llevar a cabo nuestra investigación, ¿no? Entonces, tenemos, podemos recurrir a todas estas opciones de medios de selección para poder contactarlos, ¿no? Que son como cero costosos y con algún costo. Y, bueno, ya después, una vez que definimos, que ya decidimos en dónde los vamos a contactar, pues, hay que hacer como este screener. El screener, en realidad, pues, es un pequeño formulario que nos ayuda como a hacer una selección de estos participantes y, de cierta manera, como que los va discriminando, ¿no? Quienes se ajustan al público, al perfil objetivo, pues, van pasando a las siguientes preguntas. Quienes no están cumpliendo con ciertas características que son fundamentales, pues, simplemente se descartan, ¿no? Entonces, esta es, pues, una herramienta que nos ayuda a ir haciendo como esta selección y a ir, de cierta manera, como filtrando, ¿no? A estas personas. Y, bueno, también es muy recomendable que este screener lo hagan como en etapas muy, muy tempranas, ¿no? Ya que tengan ustedes claro cuáles son los objetivos de investigación que van a llevar a cabo. Entonces, desde ahí podría ser como en el primer día, en el día uno, que comiencen a trabajar como en este screener y comiencen a buscar a estos participantes para no perder tiempo, ¿no? Entonces, en este pequeño screener, pues, pueden poner como preguntas que tienen que ver quizá con demografía, género, cumpliendo, ¿no? Que cumplan ciertas características. Por ejemplo, si su investigación es acerca, pues, de finanzas, bueno, quizá van enfocados a utilizar cierto tipo de banca. O quizá, por ejemplo, si es de mascotas, pues, quizá es indispensable, ¿no? Que tengan mascotas, ¿no? Entonces, desde aquí, desde este screener va a ser su primer filtro que les va a ayudar a ir como conociendo también, obteniendo cierta información de esas personas a quienes van a acercarse y a irlos discriminando, ¿no? Irlos seleccionando. Entonces, aquí, como les decía, es importante tener como estas preguntas de quizá datos demográficos, indagar como sobre estas actitudes y comportamiento, pues, de este perfil, ¿no? Porque al final esta información no solamente les va a ayudar como a tener esa selección de participantes, sino también desde aquí ya pueden ir obteniendo e ir conociendo un poco este comportamiento y estas actitudes, ¿no? De ese público objetivo. Entonces, es muy importante que definan este pequeño formulario, este pequeño cuestionario con estas preguntas, ¿no? Y, bueno, una vez que ya tenemos, que ya lanzamos nuestro screener, ya obtuvimos respuestas, ya tenemos ahí una serie de interesados en participar en nuestra investigación, pues, es momento de definir esta agenda, ¿no? Entonces, aquí lo más importante es, pues, adaptarnos a las necesidades del participante, ¿no? A veces nosotros tenemos como tiempos específicos para cumplir, para entregar estos resultados, pero también es importante, pues, contactar con estas personas, ¿no? Entonces, adaptarse a su tiempo es fundamental y de esta manera ellos también cooperan con muchísima más facilidad, ¿no? Entonces, adaptarnos a los horarios, adaptarnos quizá a muchas veces nos ha tocado que son personas que no son tan tecnológicas, entonces, pues, también, ¿no?, como ver si sí pueden conectarse a una videollamada, si pueden atender una llamada telefónica o si pueden ir de manera presencial. Entonces, es irnos adaptando a la necesidad del momento del usuario en cuanto a tiempo, ¿no? Y recursos. Y, bueno, también es muy importante cuando, esto es, de verdad, es un tip muy, muy importante, cuando estemos hablando para allá o contactando a estos usuarios, hay que hacerle unas preguntitas solamente como para hacer un segundo check y validar que sí están cumpliendo con nuestros, con las características que necesitamos, ¿no? A veces, sobre todo cuando hay incentivos, las personas tienden como a decir, sí, sí, sí quiero participar, pero en realidad lo que les mueve más es el incentivo, ¿no? Entonces, pues, pueden llegarnos a mentir en este screener. Entonces, haciendo por llamada telefónica y volviendo a validar como un poquito ciertas características de lo que necesitamos, hacerles estas preguntas y para confirmar, ¿no?, que sí están cumpliendo, que sí nos van a servir y que el tiempo que vamos a utilizar y que vamos a implementar con ellos, pues, va a ser un tiempo bien utilizado, ¿no? Y que al final no sea como de, bueno, chin, este participante no cumplía con las características, ¿no? Y ya, bueno, ahí gastamos como tantos recursos de tiempo como económicos, ¿no? Entonces, es muy importante cuando se defina esta agenda y estos horarios en los que pueden participar, hacerles esta llamada para corroborar que sí están cumpliendo. Entonces, una vez que ya tenemos, que ya agendamos con ellos un día, una hora y uno de los canales por los que vamos a llevar a cabo este acercamiento, pues, es realizar como recordatorios, ¿no? A veces, sobre todo, bueno, ahora que ya estamos volviendo un poco a, las personas ya están volviendo, ¿no?, a sus trabajos o están teniendo como más actividades, ya no están solamente en sus casas, pues, es, se les olvida, ¿no?, se les pasa o les surge también como algún inconveniente. Entonces, es importante realizar como estos recordatorios, ya sea por e-mail o por teléfono, quizá unos 30 minutos antes para saber que sí están conscientes de que ya va a llegar el momento de su participación. Entonces, esto les ayudará también como a cubrir, ¿no?, a reagendar un poco y reorganizar como esta agenda. Y, bueno, también es importante como utilizar algunas herramientas para agendar y dar visibilidad de estos horarios, ¿no? A veces esto, cuando son sesiones como que tienen que ser muy rápidas, utilizar este tipo de herramientas como Google Calendar o Calendly, pues, nos ayuda, ¿no?, a agilizar este proceso de agendar y que ellos mismos vayan seleccionando como los horarios que tienen disponibles, ¿no? Entonces, durante los siguientes pasos también les iría dando algunas recomendaciones de estas otras herramientas en las que se pueden ir apoyando, pues, para ir haciendo como cada uno de estos procesos, cada uno de estos pasos, pues, muchísimo más eficientes, ¿no? Entonces, definan muy bien su agenda, mantengan muy bien sus horarios visibles para que no se les pase ninguno. A veces, si el presupuesto lo permite, es ideal tener como algunos participantes de más, ¿no? Entonces, por si alguno no llegara a presentarse, bueno, pues, tienes como un backup que te ayude, ¿no? Sobre todo, bueno, hay algunas sesiones en las que no solamente participa el equipo de investigación o el equipo de UX, sino también están otros integrantes, stakeholders, etcétera. Entonces, sobre todo, ¿no?, cuando hay externos para no perder como el tiempo de la sesión, tener como alguien que entre y reemplace, ¿no? Pero, bueno, pues, esto es ya con un presupuesto y tener como ese incentivo adicional por si algo falla. Y, bueno, hablando de esta cuestión de definición de la entrega de los incentivos, pues, se sugiere que se haga inmediatamente después de concluir la sesión, ¿no? Y sobre todo, bueno, quizá como a manera de agradecimiento y también por el tiempo que se toman las personas en participar en las investigaciones y en darnos como de su tiempo y compartirnos su experiencia e información sobre el tema que estemos investigando, bueno, pues, es importante, ¿no? Si hay un incentivo, darlo lo más pronto posible. Si se puede inmediato a concluir la sesión, pues, muchísimo mejor. Pero si no, pues, sí tener como un tiempo estimado que no esté tan lejano, porque también a veces ellos se sienten como decepcionados, ¿no? Y como de, bueno, pues, ya participé, ya di mi información y todavía no tengo nada, ¿no? Entonces, cuando hay un incentivo de por medio, como les decía, es importante hacérselo saber desde el inicio. O a veces también, ¿no? Cuando no se tiene como claridad si al inicio va a haber un incentivo, bueno, cuando se les comenta al final que va a haber un incentivo, pues, a lo mejor ellos no estaban interesados en ese incentivo. Pero, bueno, pues, es algo grato para ellos, ¿no? Tenerlo. Y, bueno, en ese caso, cuando sí hay incentivos, habría que notificarles por e-mail que se les hace la entrega. Como les decía, puede ser como dinero en efectivo, puede ser alguna transferencia, puede ser alguna gift card o monedero electrónico. Entonces, como hacerles llegar toda esa información por e-mail o si tiene que ser de manera física, bueno, pues, hacérselo llegar de manera física, pero confirmar que lo recibieron, ¿no? Y de esta manera también nosotros como tenemos como ese respaldo de que lo que estamos entregando sí está llegando a manos de, pues, los participantes. Y al final, y no menos importante, está esta parte de definir la forma de consentimiento, ¿no? A veces es muy importante siempre, pues, solicitar el consentimiento de las personas que van a participar, sobre todo porque, pues, nos están dando información, ¿no? Nos están compartiendo información quizá de su día a día, información personal. Entonces, esta es una manera de respaldarnos a nosotros, respaldar a la organización para la que estamos trabajando, de que la información que se va a obtener se va a utilizar solamente para investigación y que no se va a compartir con terceros y que se va a utilizar solamente de manera interna, ¿no? Entonces, de esta manera, pues, los participantes tienen esa seguridad de para qué se va a utilizar esa información y, bueno, tener este consentimiento siempre para nosotros es algo fundamental, ¿no? También hay muchas opciones ahora de cómo definir esta forma de consentimiento, pero puede ser quizá a través de voz, puede ser también con esta firma autógrafa, ya sea sobre papel, que les demos el consentimiento de manera física y lo firmen en papel, o también utilizando algunas aplicaciones, ¿no? Ahora, bueno, ahora que estamos trabajando mucho de manera remota, pues, bueno, estas aplicaciones nos ayudan a facilitar este proceso, ¿no? Y también pudiera ser, ¿no?, utilizar como a través de un formulario en donde ellos nos den como cierta información y nos pongan como de sí, acepto, ¿no? Entonces, de esta manera, pues, vamos a ir como respaldándonos, respaldando la información que ellos nos van dando y tener como todo, todo en orden, ¿no? Para esta parte de la investigación siempre es muy importante llevar como esa organización. Entonces, la forma de consentimiento, sobre todo también cuando si vamos a tener contacto con menores de edad es muy importante, ¿no? Entonces, en este caso, cuando se habla de menores de edad, bueno, quienes dan el consentimiento, pues, son los tutores o los padres que están a cargo de estos menores de edad, ¿no? Entonces, es muy importante que este punto no lo olviden nunca, siempre tengan como esta forma de consentimiento. Y, bueno, pues, para finalizar quisiera aquí ya, si tienen como alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, algo muy específico que quieran saber sobre estos tips que puedan ya comenzar a implementar desde hoy para sus proyectos de investigación.